El Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala invita a patrones, cámaras de comercio y público en general a utilizar el buzón IMSS, ya que esta herramienta digital facilita trámites como altas, bajas y consultas fiscales. A la fecha, solo el 18% de los patrones registrados han activado su buzón. Para hacerlo, basta con ingresar a www.ims.gov.mx-busonims y seguir cuatro sencillos pasos. Ahí entras, autentícate con tu e-firma, que es la del SAT, pero tiene que ser la vigente para que puedas entrar al buzón IMSS, y ya registra y valida un correo y el número de celular y firma los términos y condiciones. Esos son cuatro pasos muy rapidísimos para que el patrón pueda registrarse, para que esto pueda tener algo más fácil para el patrón. Cabe destacar que a partir del 2 de febrero de 2025, el buzón IMSS será obligatorio para todos los patrones. Sin embargo, esta medida no solo representa una obligación, sino también una oportunidad para agilizar los trámites, ya que ofrece acceso las 24 horas del día, los siete días de la semana, lo que significa que se podrán realizar consultas, enviar documentos y recibir información de manera rápida y eficiente. Facilita la consulta y disponibilidad de los documentos digitales que reciba del instituto, ya que tiene nada más un solo lugar para que se pueda depositar cualquier documento. También garantiza la seguridad y accesibilidad de la información, ya que es un sitio web institucional. El buzón IMSS no solo simplifica los trámites, sino que también reduce la carga administrativa, lo que ahorra tiempo y costos a los patrones. Además, agiliza la atención de dudas y solicitudes al proporcionar una respuesta rápida y eficiente a través de sus canales digitales. Para aquellos que requieran mayor orientación, las subdelegaciones como la de Tizatlán, cuentan con ventañilla especial para brindar asesoría personalizada en la activación del buzón IMSS. Para Coracid Noticias, Edith López.